Nuevamente, buenas tardes. Vamos a empezar a hablar qué es el telematics, qué es la telemetría. Ahí está. ¿Cómo funciona la telemetría? En la máquina, todas las máquinas de la línea CLAS, inclusive las picadoras, tienen un equipo que es el de telemetría que se llama CLAS Telematics. La máquina tiene más de 200 parámetros entre motor, órganos de trilla, velocidad, posicionamiento GPS. Todos esos parámetros son leídos cada 15 segundos y son subidos a la red cada 5 minutos vía la telefonía celular, o sea, la tecnología GPRS, Internet de teléfono. Mediante el cual se conecta con el proveedor de celular, lo transfiere vía Internet a un servidor que está en Alemania. Una vez que está en el servidor, el cliente dispone de todos esos datos y nosotros como servicio técnico también disponemos de esos datos. ¿Qué nos sirve eso? Es para tener un diagnóstico más efectivo de los problemas que puede llegar a tener una máquina. Este es el sitio web, la función tablero, que es el resumen de todo, de toda la información disponible, nos va a mostrar posicionamiento GPS, las horas que trabajó el día anterior, las hectáreas que hizo el día anterior y podemos entrar a un detalle de la máquina para ver la regulación, la velocidad de avance, cantidad de hectáreas recogidas en ese día, cantidad de toneladas, tiempos operativos, alarmas, y todos los parámetros que queramos ver. ¿En qué nos ayuda tener todos estos datos? Esto, cuando termina la campaña, nosotros podemos hacer un balance de a ver si fuimos efectivos o no. ¿Cómo vemos eso? Vamos a tener disponibles. Con respecto al flujo que tiene la máquina de granos, tenemos por día cómo se fue regulando la máquina. Eso nos va a enseñar a ver si fuimos efectivos o no. Manteniendo siempre encendido el flujo de granos de entrada, podemos ir variando las otras opciones que nos presenta, que puede ser apertura de cliva, velocidad del rotor, velocidad del cilindro. Entonces, vamos prendiendo y apagando esos otros parámetros para ver si fue productivo o no haber trabajado con esa apertura o con esa velocidad de viento de limpieza o con esa velocidad del rotor para ese flujo de material que entró. Otra cosa que podemos hacer es estudiar los tiempos muertos que tuvimos durante la campaña. Con esto vamos a poder optimizar el uso de la máquina, no el rinde del cultivo, que es algo muy importante porque nos va a ayudar a ahorrar combustible, a no trabajar días de más. Una campaña que dura 30 días, si nosotros estuvimos un 40% parados, la podemos achicar a unos 22 días en la misma cantidad de hectáreas. También podemos ir viendo el consumo de combustible día a día. Podemos hacer análisis de rendimiento personalizados. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ponemos parámetros. En este caso, yo hice un ejemplo con carga del motor de trabajo, carga de trabajo del motor con rendimiento de tonelada por hectárea. Entonces, con esto vamos a ver si nos sobra cosechadora o estamos muy al límite. En este caso, tiene más o menos entre un 60 y un 70% de carga del motor con un rinde de 7.500 kilos. Podría ir un poquito más exigida la máquina y trabajar bien, perfectamente. Podemos hacer informes de campaña. Eso es para cuando termina la campaña. Podemos imprimir en un Excel todos los datos de la cosechadora durante esa campaña. Esto nos va a ayudar a hacer la cobranza, nos va a ayudar a sacar el consumo de combustible que tuvimos. Y está muy bien detallado. Ahí tenemos en detalle consumo de combustible por hectárea, consumo de combustible por horas de trabajo, velocidad de cosecha de promedio, cantidad de hectáreas cosechadas. Entonces, son todos datos que nos sirven para ir mejorando el rinde de nuestra máquina. Cómo aprovechar el 100% de nuestra máquina y así optimizarlo. Porque los costos fijos están siempre. Cómo se mejora la ganancia, optimizando, exprimiendo la cosechadora, sacándole todo el provecho que podamos sacarle. Cómo se hace estudiando esto. ¿Podés volver a la presentación? Gracias. Bueno, también tenemos la posibilidad de lo que a todos los productores y a los contratistas los tiene preocupados. Todas las máquinas de class tienen mapeo de rendimiento. Tenemos dos formas de descargar los mapeos de rendimiento. Una forma es descargarlos por fecha de trabajo. Tenemos el inicio del trabajo hasta el fin del trabajo y ahí descargamos todo un mapa de la cantidad de los días que nosotros queramos. La desventaja que tiene esto es que nosotros después tenemos que trabajar mucho el mapa en el software. Tenemos que recortar, tenemos que asignar a un lote específico. Entonces, es más fácil descargarlo, pero tiene un trabajo previo. Perdón, posterior. La otra forma es, vieron que hoy yo les enseñé a iniciar los encargos para salir a cosechar. Si nosotros somos prolijos haciendo eso, iniciando y parando los encargos en cada lote, nosotros vamos a tener la posibilidad de descargar por encargos. O sea, ya va a estar el lote que nosotros querramos. Entonces, no vamos a tener que recortar, no vamos a tener que hacer nada. Directamente lo descargamos, lo asignamos al lote en el software y ya está. Pero la salvedad es que tenemos que tomarnos un minutito en la cosechadora de hacer las cosas prolijas. Nada más. Como mostramos en la dinámica, tenemos la posibilidad para el dueño de máquina que no está, o el productor que no está encima de la máquina, poder ir viendo online el rinde de cosecha y buscar el día que querramos. Porque en Class Telematics tenemos la base de datos de por vida. O sea, si usted empezó a cosechar en el 2009, en el 2017 puede ir a ver los datos de cosecha del 2009. Siempre van a quedar guardados. Por otro lado, también otra cosa que viene el 100% de serie en las máquinas Class, el piloto GPS. ¿Cómo funciona el piloto GPS? El piloto GPS usa dos tipos de satélites. El satélite que es GPS propiamente dicho, y GLONASS, que es una constelación rusa, junto con una señal de satélite que es diferencial GPS. Es un satélite que está siempre en el mismo lugar y orbita igual que la... O sea, se mueve a la misma velocidad que la Tierra. Entonces nos asegura un punto fijo con el cual hacer la corrección para que el piloto tenga una exactitud mucho mejor. Ahí están los diferentes tipos de señales. En Argentina nosotros tenemos EDIF o S-BAS junto con Omnistar XP o HP. O G2, perdón. En esta señal tenemos entre unos 15 y unos 30 centímetros de exactitud, que ya es algo relativamente aceptable para una cosecha. Ya gastando un poquito, unos 890 dólares el año, tenemos una precisión de 5 a 10 centímetros. Que ya es algo mucho, mucho mejor. Nosotros contamos con dos terminales. Terminal S7 y el terminal S10. La única diferencia entre ellos es el tamaño y la posibilidad de que el S10 tiene conectividad ISOBUS. O sea que si tuviéramos un tractor CLASS, lo podríamos conectar con los implementos. ¿Cómo podemos trabajar con estos pilotos? Con cualquiera de los dos líneas rectas. Tiramos un punto A, un punto B. Tira todas las paralelas. Y trabajamos con unos 5 o 10 centímetros de precisión. Puede guardar la información para... Si usted trabaja siempre en los mismos campos, puede guardar esas líneas para el año siguiente. Entonces, si vos sembras con una dirección y cosechas con otra, nunca más va a tener que tirar las líneas de nuevo. Te quedan guardadas. Podemos hacer líneas de contorno. Ponemos un punto A, conducimos en la dirección que querramos. Podemos ir copiando un terreno. Ponemos el punto B y tira todas las paralelas. Esto se usa mucho para hacer cabeceras. Después, el modo contorno, lo que hacemos es circular con la cosechadora, marcando por donde vamos pasando. Y la pasada siguiente ya nos habilita para poder ir utilizando el piloto. Sin necesidad de tirar un punto A o un punto B. Nada. Para trabajar en equipo, podemos usar el A más ángulo. Ponemos un punto. Le damos el ángulo que tiene nuestro compañero. Y ahí trabajamos en paralelo sin ningún problema. Bueno, esto es lo interesante. Estos son datos reales que yo saqué desde Telematic. Este es un lote de unas 35 hectáreas, creo que son. Sí, 35 hectáreas. Se cosecharon con 10 metros y medio. A una velocidad promedio de 7 kilómetros. Se hicieron 56 pasadas. Se cosechó sin piloto esto. Eso, nosotros tenemos un frente de 500, casi 600 metros, nos da un ancho de trabajo real de 9,82 metros. Estamos desperdiciando mucha plataforma. Si nosotros tuviésemos la señal paga de Omnistar, que tenemos entre 5 y 10 centímetros, vamos a mejorar 3 pasadas en un lote. No parece mucho. Es un 5,66% de efectividad. Ese 5,66% en este lote, ustedes me dicen, no vale la pena. Pero si lo tomamos en una campaña de 2.000 hectáreas, ¿qué pasa? Son 103 hectáreas que se dejan de cosechar. O sea, se dejan de cobrar. Si cobramos entre 1.200 y 1.500 la hectárea cosechada, son 135.840 pesos que estamos dejando de cobrar. Los gastos fijos los tenemos. En dos campañas de 2.000 hectáreas, si no tuviésemos el equipo, lo pagamos. Por otro lado, si ustedes no quieren trabajar más hectáreas, quieren trabajar las 2.000, con piloto ahorraríamos 1.132 litros de combustible. Unos 22.640 pesos menos. Eso solamente por el 5,6% que nos ayuda el piloto automático. La verdad que si lo vemos de esta forma, son números que por lo menos son interesantes. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta. Bueno, muchas gracias. Gracias, José.